Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado Y tú ya lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir del puro amor Se va a morir del puro amor Vente y engranda, no mereces perdón Vente y engranda, no mereces perdón Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado Y tú ya lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir del puro amor Se va a morir del puro amor Vente y engranda, no mereces perdón Vente y engranda, no mereces perdón Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir del puro amor Se va a morir del puro amor Vente y engranda, no mereces perdón Vente y engranda, no mereces perdón Si te olvidé, tengo razón Si te olvidé, tengo razón Así, suavecito ¡Lostitos! ¿Cómo están en casita? ¿Bien, no? Muy bien, qué lindo Seguimos recordando éxitos Solamente éxitos con los titos ¡Ven! ¡Vamos, mamá! ¡Para ti, grata! ¡Mujer ingrata! Mujer ingrata Sin corazón Te has engañado Sin tenerme compasión Yo te quería Y fuiste infiel Pero nunca olvides Quien me la pagará Sin grata mujer Perdida infiel Perdida infiel Perdida infiel Yo te quería Y fuiste infiel Pero nunca olvides Quien me la pagará Sin grata mujer Perdida infiel Tú cantarás Tú cantarás Yo lloré Yo lloraré Yo lloraré Pero nunca olvides Pero nunca olvides Quien me la pagará Sin grata mujer Perdida infiel Mujer ingrata infiel Mujer ingrata infiel Mujer ingrata infiel Mujer ingrata sin corazón Y fuiste infiel Mujer ingrata infiel Mujer ingrata infiel Pero nunca olvides Pero nunca olvides Quien me la pagará Sin grata mujer Perdida infiel Mujer ingrata infiel Tú cantarás Yo lloraré Pero nunca olvides Quien me la pagará Sin grata mujer Perdida infiel Mujer ingrata infiel Mujer ingrata infiel Mujer ingrata infiel Seguimos Seguimos disfrutando De grandes éxitos Y ahora vamos recorriendo Toda esta historia musical De los titos Su amigo Miguel Ángel Con cariño para ustedes Dice Los titos Íntimo Viva los compadres De viva Otro éxito más Ay compadrito Mueve el pochito Con este ritmo Y el chicherito Ay compadrito Mueve el pochito Con este ritmo Que es de los titos Claro que sí Y a la comadre Teresa Juana Si vale un trago Ay que yo lo pago Y a la comadre Teresa Juana Si vale un trago Ay que yo lo pago Ay compadrito Mueve el pochito Mueve el pochito Con este ritmo Bien chicherito Ay compadrito Mueve el pochito Con este ritmo Que es de los titos Vaya sabroso Y a la comadre Teresa Juana Si vale un trago Ay que yo lo pago Y a la comadre Teresa Juana Si vale un trago Ay que yo lo pago Ay compadrito Sírgame un trago Que ya me siento Muy chumadito Ay comadrita Siga bailando Con este ritmo Que es de los titos Siempre tito Los titos Absorbos Adiós Siga bailando Ay que yo lo pago Suena